A su medida, le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica, todas nuestras marcas líderes, al centímetro exacto sin costo adicional, para que ahorre tiempo y dinero. A su medida, solo en Galvaniza. Número uno, en hierro y techos. Porque mi tiempo es importante, con la app FEDEMOVIL puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FEDEMOVIL, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema FEDECRÉDITO. Queremos darte una mano. En Media Solutions innovamos a través de los eventos virtuales, que es una tendencia actual. Realizamos producciones e impresión en alto formato en todo tipo de materiales. Contamos con pantalla LED de interior y exterior. Realizamos activaciones desde la conceptualización, producción y ejecución para su marca. Instalamos escenarios según la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Tenemos equipo audiovisual como luces LED y audio. Media Solutions, somos pasión. Para Pizza Hut, delivery es mucho más que entregar comida a tu casa. Es entregar las mejores pizzas hechas con el corazón, con masa fresca del día y los mejores ingredientes. Llevarlas siempre recién hechas y calientitas. Es darte todos tus sabores favoritos que te encantan. Entregar tu orden en menos de 30 minutos. ¿O es gratis o es gratis? Sí, gratis. Es entregar siempre la mejor calidad de forma segura. Pero sobre todo, llevarte sonrisas y alegrías para compartir. Pizza Hut, caliente, rápido y confiable. Esto sí es delivery. En el 2020, aprendimos a trabajar desde casa, aunque no estuviéramos en casa. No solo le perdimos el miedo a comprar online, también nos animamos a vender desde nuestras redes sociales. Convertimos la tele en cine y la compu en estadio. Sigamos conectados con 20 megas de internet residencial por 30 dólares al mes que incluye gratis, línea fija y claro video. Adquiérelo en Tiendas Claro, en la casadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia, recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip, un producto PAIL. Elegí local y apoya a los nuestros. Elegí local y ayuda a generar empleos. Elegí local y disfruta de lo mejor de El Salvador. Porque si elegís local, harás valer nuestro compromiso y llevarte lo mejor de nuestras cocinas a tu mesa. Porque juntos y en equipo vamos a salir adelante. Elegí local y damos apoyo a los nuestros. Así se siente. Ahorro para todos, bajando aún más nuestros precios. Super Selectos, tu super. Canal 33 agradece a la población salvadoreña que asistió a sus centros de votación correspondientes y cumplir el deber como ciudadano. Continuamos llevándote toda la información y avances del escrutinio preliminar en todas nuestras plataformas virtuales y Canal 33, 7 en cable. Hacemos periodismo. En Super Selectos tenemos ahorro para todos, bajando aún más nuestros precios. Frijol rojo, seda, blanditos, 4 libras, nuevo precio 2.99. Café Muzun suave, 18 unidades, nuevo precio 90 centavos. Salchicha de pollo, sello de oro, 454 gramos, nuevo precio 99 centavos. Aceite vegetal Dani, 750 ml, nuevo precio 1.15. En tu super, cuidar a los tuyos cuesta menos. Super Selectos. Virogrip está unido contigo en la esperanza. Pero por ahora, lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Continuamos. Virogrip.